Contame, 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 soy Alexi, Contame, besito, Contame, para ATV, dejando el saludo, estoy en Contame, 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 hola, les hablo marcándolo, soy Camila y, estás aquí en Contame, para Contame, Contame Bolivia, que Contame, hola mi gente, Contame, este, Contame, la alfombra roja, para Contame, Contame, un saludo muy cariñoso para Contame, Contame, un saludo para ATV, Bolivia, los queremos mucho. Un placer saludar a mi bello país, felicidades Cochabamba, este aniversario lo hacemos con el mayor cariño, la bella Eliasta, mil felicidades, acompañamos y celebramos el progreso de este bello departamento de Bolivia y decimos, viva Cochabamba, es un mes aniversario tanto para Eliasta como para nuestra bella Santa Cruz. Felicidades a todos, quiero agradecer a Caterina Obando de Medicaid que nos ha maquillado a todos nuestros invitados y también a BestiWeb que me viste que está en el segundo anillo frente al aeropuerto El Trompillo con las mejores tendencias y diseños que usted pueda elegir para su fiesta de 15 años. OptiBlack con los lentes y gafas para solo en Comercial Indana, segunda planta, ingresando por el tercer anillo externo con los mejores diseños, monturas de las mejores marcas y diseños fabulosos. Najera Nacev con los accesorios en la calle Sabera número 150, hay descuentos especiales. Be Well, cuida mi piel en la avenida San Martín, diagonal del Colegio Alemán, con los mejores tratamientos faciales y corporales. Haga su reserva de hora en este momento para hidratar, mantener una piel lozana, además las mascarillas que son tensoras, relajantes, alimentación inteligente. Cuida mi régimen con toda la energía adrenalina que necesito con el corre-corre de esta actividad periodística. Tienen también un menú vegano, vegetariano para aumentar de peso, para perder de peso, para las personas que padecen presión alta y todo tipo de patologías. Femenina, me calzan. Femenina. Nos acompaña Graciela Cuella, ella viene del Departamento de Marketing y Relaciones Públicas de Expo Cruz. Bienvenida Graciela en esta faceta y ya están a pocos días nada más. Así es. Bueno, Sandra, la verdad que un gusto poderla acompañar este mediodía. Contenta porque, bueno, como bien decía, estamos a seis días de poder dar inicio a esta muestra ferial en su versión 44. Expo Cruz se presenta como una feria de clase mundial y se consolida como ese puente de oportunidades, ese lugar de encuentro, ese lugar de experiencias positivas, pero por sobre todo ese lugar que nos permite generar trabajo y esfuerzo, ¿no? ¿Cuántos expositores este año? Tenemos más de 2.000 expositores que se van a presentar en Expo Cruz 2019. ¿Qué nuevas se vienen? ¿Algún país que nunca antes había estado, que está retornando? Sí, bueno, si hablamos de la cantidad de expositores, es importante mencionar que esta versión es más internacional que las demás. ¿Por qué? Porque tenemos la participación de más de 20 países en cuanto a su presentación de embajadores oficiales, en los cuales también podemos mencionar que tenemos más de 60 países en cuanto a servicios y productos. Si hablamos de países que se presentan por primera vez, está Bélgica. También es importante mencionar que después de muchos años vuelve su participación el país de Rusia y Colombia. Tenemos una participación muy fuerte de la Embajada de Brasil. USA también está presente y este año, por ejemplo, están trayendo 20 trajes de la NASA para poder exponerlos y que esta sea una novedad y una atracción dentro de esta versión de Expo Cruz. ¿Ámbito artístico, quiénes vienen? Bueno, de ámbitos artísticos tenemos como premisa nosotros siempre apoyar el compromiso, tenemos un compromiso para valorar el talento de nuestros artistas nacionales, entonces... ¿Viene Leo Rosas? No, no viene Leo Rosas. Son 10 días de talento nacional, de artistas bastante reconocidos de todos los ritmos y el día sábado 27, por ejemplo, tenemos la visita internacional donde nos acompañará Chino Miranda. Bueno, estas son las buenas noticias. ¿Para compartir algo más? Bueno, invitarlos, ¿no?, de que puedan ser partícipes de esta versión 44 de Expo Cruz 2019. También tenemos pabellones temáticos, por ejemplo, este año el pabellón Santa Cruz será enfocado en todo lo que es inmobiliario. Tenemos el pabellón Bolivia, que será temático en cuanto a productos masivos y ofertas. Y también tenemos un pabellón nuevo, que es el pabellón Asia, donde tendrán productos y servicios de China e India. ¡Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón! Tienes la virtud y el perfume de mi adoración en tu cielo azul, las estrellas hablan del amor, noches de pasión. Cuando se enamora en Santa Cruz, cuando me vaya, hay amorcito, he de partir llorando. ¡Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz! Cuando me vaya, hay amorcito, he de partir llorando. ¡Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz! A la luz de la luna, yo quiero hablarte con el corazón. Y decirte que te amo, dulce camita, flor de Santa Cruz. A la luz de la luna, yo quiero hablarte con el corazón. Y decirte que te amo, dulce camita, flor de Santa Cruz. Mi tierra es la gran tierra de los magos, desforzados y valientes de la selva y el hogar. Que llevan en su pecho todo el fuego de la jungla, calentada por el Padre nuestro sol. Los dos brazos siempre al alto, con el hacha, con la salta, con el aso, la fruta y el puñal. Está lista la defensa de la patria, nuestros hijos, las mujeres, el ser débil del hogar. Es por eso mi cantar, o al arroyo bonito, y la brisa matinal, que mece la flor. ¡Viva, viva nuestro sol, la laguna y el caral! ¡Viva el cordotrinador! ¡Viva Trinidad! ¡Viva Trinidad! ¡Viva Trinidad! ¡Viva Trinidad! Brindo esta canción a mi suelo natal. Y con mucha alegría ayudarme a decir mi papando, mi amor. Viste la Santa Cruz Un honor tenerte Concelebrando Santa Cruz Quiero invitarte a que disfrutes De este rico menú de Dumbo Tenemos las macitas típicas Tenemos también el silpancho Por el aniversario de Cochabamba Que también es en septiembre Tenemos los tamalitos que sé que son tus favoritos Con esas empanaditas de arroz y cuñapé Además el pique a la mocha tan tradicional Las tortas de quistita Este desayuno que quiero mostrarte Gisela Para que lo puedas compartir también con tu hija Con tu familia Es el mes de Santa Cruz Y sé que Gisela lo está celebrando a lo grande Es un homenaje que le damos a nuestra tierra Bueno, muchísimas gracias Andrita por la invitación Y quiero felicitar a todo nuestro pueblo hermoso A nuestra bella Santa Cruz Por el aniversario de la gesta libertaria A los cochalitos que también están de fiesta Así que mil felicidades a ellos También Pando está de fiesta Así que en septiembre Mil felicidades a nuestros hermanos bolivianos Y bueno, pues a celebrar comiendo rico Y con la familia y con música buena Claro que sí, Gisela, se vienen giras Vas a estar presentándote en Expo Cruz Sí, invitar a toda la gente que disfruta de nuestra música Que ama su cultura Decirles de que estaré en el escenario principal De la Feria Exposición El 24 de septiembre Abriendo la feria A partir de las 8 y media, 9 de la noche Vamos a estar todos presentes en el escenario principal Junto a músicos, junto a todo el equipo Que nos acompaña bailarines Para poder mostrarles Mi nueva producción que contiene 15 canciones Y que acabo de presentarla antes de ayer En la Casa de la Cultura Algo de Vicio y de Amor Este mix que es un mix oriental hermoso De compositores como Gilberto Rojas Roger Becerra Clásicos de Godofredo Núñez Canciones hermosas Muy hermosas para nuestra tierra Gracias, Gisela Viva Santa Cruz Nos vamos a una pausa comercial Mi transportador oficial de coberturas internacionales es BOA Y ellos estuvieron en ExpoBol Víctor Hugo Villazón Uno de los altos ejecutivos de BOA en Miami Y tenemos también a Rocío Claure Que ha venido a proponer los diferentes destinos aquí en ExpoBol Sí, Bolivia de Aviación los invita a conocer sus diferentes destinos Principalmente Bolivia desde luego Y tenemos nuestros destinos en Argentina Buenos Aires, Argentina Tenemos en Brasil, Sao Paulo Tenemos Madrid, España Y por supuesto desde Miami Puede ir y conectarse a cualquier punto de Bolivia Estamos incrementando frecuencias para septiembre Entre lo que es Bolivia, Miami Nos vamos a cinco frecuencias semanales Y para la temporada alta de noviembre Empezando en noviembre estaríamos con siete frecuencias semanales Todo esto con el afán de poder dar una mejor atención A todo nuestro mercado étnico A todo nuestro mercado de leisure Tanto aquí en Estados Unidos Entonces creemos en la propuesta americana Creemos en el destino Y Boliviana de Aviación también aquí presente Con toda la comunidad boliviana Los que estén interesados en ver más noticias de BOA Podrían ingresar a nuestra página web www.boa.bo Muchísimas gracias Seguimos con más de ExpoBall aquí en Washington Y hoy recibimos al gerente de marketing en Bolivia Que nos acompaña Humberto Oroza está con nosotros Y tenemos el placer De estar frente a una belleza Es la reina de Santa Cruz Susi Azcarrún Que hoy está con nosotros Gracias a la gentileza de Pippo Galarza Peinador de Reina Sebastián Y toda la familia que siempre con tanto cariño Organizan este gran show Así que Susi Darte la bienvenida Y gracias por acompañarnos Muchas gracias Estoy muy feliz de estar aquí Gracias a usted por la invitación Estamos aquí para compartir Claro que sí Yo quiero que conozcan la última tecnología en Huawei El caso de Humberto Que es el gerente nacional de marketing Que ha venido muy activo Se han generado varias actividades en Bolivia Y sabemos que cada día nos sorprende con la alta tecnología Huawei Correcto, muchas gracias Sandra Un placer compartir con ustedes este momento Cuéntenos acerca de lo que fue la presentación Donde tuve el honor de estar también en el selecto grupo De lo que fue esa mini convención Digamos así Sobre las últimas tendencias y novedades de Huawei Claro, bueno Hace poquito, la semana pasada Estuvimos compartiendo con gente de los medios de comunicación Lo que fueron los resultados del primer semestre del año Para la marca Huawei en el mundo y también en Bolivia Tuvimos un primer semestre un poquito atípico Por algunas noticias que ustedes ya conocen Pero a pesar de eso Logramos alcanzar resultados muy buenos Tanto a nivel de marca como a nivel de negocio Es que todo el mundo habló de Huawei Es correcto, estábamos Donald Trump les hizo un favor, diría yo así Nos hizo famoso, más famoso de lo que ya era No, sí, bueno, en cuanto al reconocimiento de marca Nosotros aquí en Bolivia y en Latinoamérica Estamos ya sobre el 90% Es decir, 9 de cada 10 personas ya sabe lo que es Huawei Sabe lo que hacemos y a qué nos dedicamos Y eso nos ayuda bastante también a poder comunicar nuestras propuestas Inclusive una amiga en Estados Unidos, Susi Y esto va para Humberto, me dice Sandra, y tú que solo utilizas Huawei ¿Qué vas a hacer ahora cuando vengas a Estados Unidos? Usted tiene la respuesta, dígale A mí no me asustaba en ese momento Pero tú sabes todo lo que originó esas declaraciones Sí, bueno, evidentemente al principio hubo mucho ruido Mucho desconocimiento con esta noticia Y la gente por ahí se asustó un poquito Pero lo que hicimos fue precisamente salir a aclarar las cosas Cómo es la realidad de la situación Y lo cierto es que tu teléfono Huawei Sea el que tenés actualmente en tu bolsillo O el que estabas pensando comprarte Y por ahí están las tiendas del mercado No va a tener ningún problema ni hoy ni más adelante Sea cual fuere el escenario futuro en este conflicto político La tecnología sigue avanzando La tecnología sigue avanzando Huawei sigue creciendo De hecho cerramos el primer semestre de este año Con un crecimiento del 24% Comparado con el primer semestre del año anterior O sea, un crecimiento bastante grande Que muy pocas marcas en el mundo realmente lo tienen en esta época Y seguimos en esa senda de crecimiento Gracias a la confianza que tienen nuestros clientes En los dispositivos que ya han probado Y nos están recomendando a sus conocidos Tiene la mejor cámara Ahí me ves haciendo a veces hasta entrevistas con el Huawei Porque es excelente Ahora que estuve en las cataratas de Iguazú Fueron unas fotografías pero memorables Digo yo que la han visto al principio del programa Y de verdad que la cámara es excelente Y todo lo que es tecnología con Huawei Sí, todos nuestros dispositivos son muy destacados en el apartado fotográfico Especialmente el P30 móvil que ha sido hace poquito considerado como el teléfono Pero como el mejor smartphone del año Por la EISA que es la Asociación Europea de Imagen y Sonido Este es un premio muy importante que por segundo año consecutivo lo gana Huawei El año pasado lo ganamos con el P20 Pro Y este año con el P30 Pro Entonces seguimos liderando esta categoría Gracias al diseño impecable de nuestros dispositivos Y por supuesto a la cámara que tenemos Ya sabes Susy, tu próximo tiene que ser un Huawei Ya toma las mejores fotos a una reina tan bella Y ahora contame sobre lo que va a ser tu presentación en el Parque El Arenal Todo el asesoramiento que se está dando Pipo Peinador de Reinas Que le hacemos llegar un saludo muy cordial y muy afectuoso a toda la familia Bueno, con el tema de la coronación Como todos ya saben se ha suspendido Para una nueva fecha, no se tiene todavía fijada Estamos viendo el tema Va a ser por ahí posiblemente en octubre Pero es una manera de solidarizarnos con la chiquita niña Y por todo lo que está pasando O sea que se va a trasladar al mes de octubre Sí, se tiene planeado eso ¿Cómo es la vida de Susy? Bueno, la verdad es que cuando me nombraron reina todo cambió Mucha gente me hablaba, me felicitaba, mi familia, mis amigos Y ahora muchas personas que estoy conociendo Realmente es una linda experiencia, algo inolvidable Y es un sueño hecho realidad ¿Estudias? Sí, bueno, soy ya licenciada en comercio internacional Acabo de terminar mi carrera Y estoy por terminar mi segunda carrera Que es ingeniería comercial Y también estudio inglés Ah, qué bien, o sea, casi tres profesiones ya va Sí, me encanta La verdad que es algo lindo saber la situación económica de un país Analizar y bueno, ayudar al desarrollo del país Eso es lo que quisiera aquí en un futuro ¿Y has tenido la oportunidad de visitar la chiquitania en estos momentos tan frágiles que pasamos? Bueno, actualmente no Bueno, estuve para su aniversario en San Ignacio Estuve en la provincia de San Ignacio Y estuve cuando todo estaba bien Ya cuando sucedió todo esto realmente fue muy preocupante para todos nosotros Y se me ha dificultado ir por el tema de las actividades como reina Que también tengo que estar aquí Entonces, pero hemos participado en diferentes actividades Apoyando de manera solidaria, ¿no? Llevando agua, comprando tickets Para poder recaudar fondos y entregarle a los bomberos voluntarios Qué bella reina y además muy solidaria, muy humana Gracias Susi, desearte los mejores éxitos Y esperamos tenerte pronto cuando tengas la fecha de la presentación en el Parque del Arenal ¿Te parece? Claro que sí, muchas gracias Voy a estar con gusto Gracias Bueno Humberto, yo quiero invitarte a que veas un poco la magia de Huawei Porque nosotros visitamos la ciudad de Iguazú Que es una de las más turísticas Y entrevistamos al gerente de Aerolíneas Argentina para Chile y Bolivia Veamos Gracias Tenemos un esquema de trabajo que involucra la interconectividad de nuestros países regionales De Argentina, que son los países limítrofes y algunos otros que se agregan Como Perú y Colombia en Sudamérica Y estamos dando facilidades en prácticamente todos estos países para interconectarnos Tenemos todos estos países entre sí desde cada uno Por ejemplo desde Chile para ir a Brasil, a Uruguay o Bolivia o Perú o Paraguay Y además distribuirlos dentro de Argentina, en las zonas norte de Argentina y las zonas sur de Argentina Básicamente Tenemos operaciones que están pensadas para interconectar estos lugares Es un placer poder yo tener la representación de la compañía en dos países Que son dos países muy queridos por la República Argentina como Bolivia y Chile Y bueno, trabajar un poco en función de la interconexión de nuestros países Y de la visita de estos países a los distintos lugares de la República Argentina En este momento nos encontramos en Puerto Iguazú Que es una ciudad fronteriza de Argentina Que tiene entre otros atractivos importantes, por supuesto, las cataratas del Iguazú Que tuvimos la oportunidad de conocer Y que nos concentra en este momento para premiar y agasajar A las tres mejores agencias vendedoras de cada país Las tres mejores de Chile y las tres mejores de Bolivia Recién le hemos entregado los premios a cada uno Y realmente nos complace hacer este tipo de acción Porque de paso hacemos que cada una de estas agencias Conozca una partecita importante de nuestro país desde el punto de vista del turismo Y que además ayude, esto los ayuda a sus propias ventas De pasajeros tanto bolivianos como chilenos a visitar estos lugares Entonces este es un poco los dos o tres objetivos Los dos o tres objetivos que nos hemos fijado en este tipo de acciones Tenemos a Viaconturismo, tenemos a Universal Tours Y tenemos a Altamisa Son tres agencias amigas, colegas Y que además tenemos un flujo constante de trabajo diario En función de la necesidad de los pasajeros de Bolivia y de Santa Cruz De la Sierra puntualmente en viajar a Argentina Sea por turismo, sea por cuestiones familiares o de negocios Hicimos un relevamiento previo de destinos Que los pasajeros bolivianos y pasajeros chilenos elegían más allá de Buenos Aires Como decía antes, la interconectividad que nosotros estamos ofreciendo Se da no solamente entre países que son regionales de Argentina O limítrofes de Argentina Sino para llegar a Buenos Aires y de ahí distribuirse dentro del interior Y dentro del abanico de posibilidades que teníamos Por supuesto, teníamos varias opciones Gracias a Dios, Argentina tiene varios recursos Que son de nivel internacional Pero decidimos hacerlo en Iguazú Porque consideramos que tanto en Chile como en Bolivia Son destinos que son sumamente atractivos Y que además no conoce demasiada gente Entonces la idea es de, además de premiar a las agencias Que ellas tengan la posibilidad de ofrecer este destino a sus amigos y clientes Entonces, si bien tenemos, como digo, varios destinos En esta ocasión decidimos que fuera Puerto Iguazú Justamente por eso Gracias a Nora Valverde, gerente de Aerolíneas Argentinas en nuestro país Por esta invitación Al gerente que ustedes veían para Bolivia y Chile Y a toda esa gente maravillosa que acompañó esta comitiva Llega el momento de despedirnos Susi, Humberto, gracias por estar aquí en Contame Y lo hacemos con esta serie de actividades Estuvimos en el lanzamiento del último Mazda Van a conocer a la Brand Manager También estuvimos compartiendo con gente que hace patria en el país Esto y mucho más Ahora, chau chau Contame Estamos en el gran lanzamiento de Mazda José Luis Azbun es el gerente de esta marca Brand Manager Estamos lanzando el nuevo Mazda 3 El primero de la séptima generación de Mazda Donde está teniendo un cambio increíble todo lo que es la marca Un cambio totalmente en su diseño Tanto exterior como interior Y bueno, el primer vehículo que viene con todo este cambio Esta nueva tecnología, esta nueva plataforma en diseño Es justamente el Mazda 3 Este Mazda 3 que viene en dos versiones Tanto en su versión sedán Un poco más ejecutivo, más familiar Y la versión Sport o Hatchback Este, bueno, con el mismo nombre lo dice Súper deportivo Para los aventureros Para los que les gustan todos los deportes extremos Bueno, también tenemos esta versión Mazda 3 se está lanzando en Chile, Perú, Bolivia Simultáneamente Tenemos el gran honor de tenerla aquí en Bolivia La verdad es que ha sido un evento armado Con el mínimo de detalle Porque estamos lanzando el primer auto Como pueden ver de la séptima generación de Mazda Mazda es una marca que más allá de diseñar sus autos Son autos que son diseñados por artesanos Nuestros artesanos Takumi en Japón Que diseñan nuestros autos Primero en una pieza de arcilla Y posteriormente ya se pasa a un programa, un software Donde ya salen nuestros maravillosos autos Que son considerados una pieza de arte Tiene la mejor línea de diseño de los vehículos japoneses Un coche con mucha tecnología, con mucho confort Y realmente un vehículo tentador para volver a tenerlo Es un auto bellísimo Que está para todos los bolivianos Me encantó los autos Hay colores bellísimos Para mí es lo mejor Es un trabajo de más de un mes Ya tratando primero, elaborando el concepto Para ofrecerle al cliente Y bueno, se elaboró lo que ves ahora El concepto es ARA Mazda Estamos mezclando lo que es cultura Tecnología Y bueno, estos bellísimos autos De tecnología japonesa Estamos muy complacidos De estar aquí en una actividad En el marco del programa de intervenciones urbanas Hemos hecho la primera premiación de moda Aquí en la ciudad de Santa Cruz La ciudad de la vanguardia en la moda Hemos premiado a más de 11 diseñadores Que han participado De 174 postulaciones Que nos han llegado a través de nuestra plataforma virtual Esta iniciativa surge a partir de una propuesta Que nos hace DAV y la revista Vogue Para organizar esta premiación aquí en Bolivia Viendo además que hay un gran interés Y muchos diseñadores que están listos Para presentar lo que hacen al país y al mundo Tuvimos más de 11 categorías en concurso Algunas vinculadas a colección del año Diseñador de moda masculina Diseñador de moda femenina También teníamos algunas categorías vinculadas a accesorios A fotógrafos, a media films También teníamos una categoría para vestuario cinematográfico Entonces realmente hemos logrado involucrar A toda la cadena del sector de la moda Y ha sido reconocido y premiado A través del programa de intervenciones urbanas Felicitar a todos los ganadores Que han creído en esta premiación Y esta será la primera vitrina Para que desde el Estado sigamos trabajando Para impulsar la moda y el diseño boliviano Orgullosísima Sobre todo al ser una marca boliviana Que apuesta por el sello hecho en Bolivia Esta colección es muy especial para nosotros Se llama Viento Y es el viento de cambio que representa para la marca Fue inspirada en Apolo Bamba En el altiplano boliviano Utilizando una paleta de colores Piedra, llama, totora, el blanco invierno Como protagonista Pero lo más importante es Utilizar materia prima boliviana En este caso que es la llama En nuestra nueva línea tejida de puntos Lo primero que me impresionó fue la diversidad La diversidad en las temáticas La diversidad en el uso de los materiales La manera de asumir las tradiciones Que fue diferente Y sobre todo el amplio espectro generacional Hubo postulantes muy jóvenes, muy jóvenes Hubo postulantes con una carrera sólida hecha De verdad que salí súper contento Y el futuro se ve súper bien Fue difícil porque son muchos detalles Que hay que mirar No es solamente el primer golpe de vista Sino la manera en que abordan La inspiración que tienen La calidad de la artesanía De la costura, como se llama Los premios son todos justos Todos los ganadores lo merecían Pero también muchos postulantes Estuvieron muy cerquita de ganar Los finalistas Y tienen un momento de encuentro Con el jurado Ahí les hacemos preguntas Conversamos de temas varios De su aspiración de predicción Dentro de la industria Detalles que no se pueden decir Cuando está viendo simplemente la postulación Y eso define Eso la verdad que fue un momento importante Esencial y definitorio también Felicito profundamente A DAP A Interpresiones Urbanas Y me hace muy feliz Que yo como parte de Vogue Latinoamérica Estemos aquí apoyándolo Y siendo parte de este proyecto Nosotros somos especialistas en bodas Nosotros organizamos bodas 15 años Eventos corporativos Eventos empresariales Y demás En sí Todos los reacciones de eventos Bueno ahora me encuentro acá en Santa Cruz Que viene también Lo que es a la certificación internacional En sí Lo que se da una vez al año En sí Eso por la región de Nativo Lata Y la Universidad de Utebsa En sí Todos los organizadores de bodas Somos certificados a nivel internacional Ya con eso en sí Avalados por la ABC Que es el ente matriz Que avala a todos Los organizadores de bodas En Latinoamérica En sí En La Paz Nos encontramos en las Bueno en pleno centro Lo que es la Pérez Velasco Al lado del Mercado Lanza En sí Nos pueden ubicarnos también Por las redes sociales Que bueno tenemos nuestra página En Facebook Organizadora de Eventos Zeus Nuestra línea de atención al cliente Que es el 791-46-726 Bueno nuestra organizadora Aparte de ser organizadora de eventos Bueno tenemos dos filiales En sí Una que es la representación De orquestas y agrupaciones Que bueno manejamos algunas orquestas Agrupaciones de renombre de la ciudad Bueno también la otra Que es nuestra agencia de modelos Que tenemos para diferentes producciones Que nosotros realizamos De novias, quinceañeras, pasarelas Y sesiones de fotos Y demás en sí En el mes de octubre Lo vamos a realizar Nuestro siguiente evento Que va a ser la presentación De servicios de nuestra empresa en sí En uno de los hoteles de La Paz Eso todavía estamos por confirmar Todavía si será en el hotel Real Plaza O el hotel Europa Contáctame Contáctame Soy Alexis Contáctame Besito, contame Para ATV Déjame un saludo Contame 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 Hola, les hablo marcando Estamos Camila y Estás aquí en Contame Para Contame Contame Bolivia Que Contame Hola mi gente, Contame Contame Para Contame Contame Salud muy cariñoso para Contame 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 Contame